muy bien en este vídeo vamos a ver cómo hacer una reja en este caso la reja no hace muy alta porque en realidad va a separar los perros simplemente para que no pasen de un lugar a otro pero va a llevar un diseño vale entonces el importante es ver cuánto material vas a ocupar en este caso yo sólo voy a usar una barra de dos por una para lo que va a ser el marco de una por una para hacer el adorno interno y con esa misma barra de una por una lo voy a poner aquí a un lado para que nos sirva como para poner las barras la perro para poner las bisagras y tenga apertura para este lado dale porque no para este lado porque yo cuando salgo con el motocarro tiendo a rozar como pueden ver por acá porque viene así en diagonal y me voy entonces por eso va a poner este lado y son cosas que debes de tener en cuenta para dónde abrir tu altura cuanto el material también de 6 metros este que clarito son de 2 metros y como quien dice vamos a tener 2 4 5 6 prácticamente un metro de alto porque lo que me interesa es que el perro chaparrito que está allá bueno entonces simplemente lo que me interesa es que él no pueda pasar va a quedar bajo para que el día de mañana los perros por si hay algo puedan brincar de este lado vale entonces por eso ya tú verás tus medidas y todo eso por eso es el perfil de 2 por 1 ahora si fuera una reja más grande evidentemente ya no usaría perfil usaría ptr muy bien pero entonces lo primero es medir exactamente dónde va a ir porque aquí hay un descuadre si se dan dando cuenta aquí es chico y se va agrandando entonces yo no puedo medir de aquí acá aquí al borde porque aquí no va a empezar la reja la reja va a empezar como hasta por acá donde está esa mancha roja y de ahí yo ya tengo que sacar la medida que ahorita vamos a ver cuánto es cuál es mi ventaja bueno mi ventaja es que yo al tener este escuadre y no importarme a qué altura vaya a quedar la reja yo voy a hacer la reja la abatible a dos metros la separación de su bisagra y el poste donde van a estar las bisagras yo lo voy a hacer y obviamente yo lo voy a acomodar donde mejor encaje si más para acá o más para atrás obviamente mientras más para atrás más se va abriendo el espacio y más para adelante se va cerrando y realmente no me voy a calentar la cabeza con las medidas de la anchura bien eso en mi caso en tu caso pues tú tienes que ver cuánto te va a ocupar tu poste cuánta separación le vas a dar que son como punto 5 medio milímetro entre las cerraduras entre perdón entre las bisagras y la y la reja y cuánto de separación le vas a dar de la reja a la pared que son como otros 5 milímetros entonces tú tendrías que quitar de tu total suponiendo que aquí mide 2 metros le vas a tener que quitar punto 5 punto 5 ya tienes los claros de los lados y el grosor de tu perfil que vas a ocupar de un lado si vas a ocupar una pulgada pues lo mide si ves cuánto si en este caso ocupas perfil de una pulgada son 2.5 centímetros tú ya tendrías que quitar 2.5 más punto 5 y punto 5 estamos hablando que a tu total de tu reja le vas a tu total de tu medida de tu anchura vas a tener que quitarle 3.5 centímetros muy bien una vez quitándoles de 3.5 ya harías tu abatible posteriormente le dejarías 5 milímetros de espacio para las bisagras y sol harías tus bisagras vale entonces vamos a empezar en este caso te repito yo voy a hacer la el abatible a dos metros y entonces mi perrita sería la altura de este clavo entonces si está algo alto y está bien no me molesta no tengo una altura predispuesta para para este proyecto entonces ahora vamos a empezar con los cortes entonces suponiendo que este es el pasillo para que quede claro en tu proyecto si tú me diste de aquí acá dos metros tienes que medir tu altura y ahorita le voy a dar un metro y aquí un metro y tienes que corroborar que de esta altura cuánto hay porque no siempre hay este la misma medida es muy extraño que si aquí abajo me dio dos metros arriba tenía dos metros lo más probable es que sea grande a 2 1 2 algo no entonces tú vas a ver si no es mucho la diferencia siempre vas a trabajar con la medida más pequeña porque si éste es tu puerta decir bien así si tú trabajas con la medida aquí está exagerada ahora la distancia normalmente poner tu reja cuando venga va a quedar así va a haber mucha diferencia por eso siempre se trabaja con la parte más chica porque ni modo es que trabajes con la parte más grande y tengas que romper la pared me explico siempre siempre se trabaja con la parte más pequeña en este caso yo me di dos metros bueno ya sabes que yo no me voy a calentar la cabeza en ese aspecto pero bueno entonces de tu de tu proyecto ya que es lo que le vamos a quitar le vamos a quitar el poste que va a ir acá a un lado que son que es como va a ser una pulgada son 2.5 el espacio que va a ver aquí que son puntos 5 y el otro espacio que le vamos a dejar acá para que la reja no roce con la pared que es punto 5 ese es el motivo de las medidas entonces ya nos va a dar un total de menos 3.5 a nuestro total de tu proyecto entonces si tengo el total de 2 metros me va a quedar de 1 96.5 de ese tamaño nos va a quedar nuestra hoja y siempre dibújalo para que no te vayas a confundir muy bien entonces ya ahorita vamos a acomodar nuestro área de trabajo que en este caso vamos a ocupar los burritos de trabajo los burros de trabajo estén muy importantes si tú no tienes un piso completamente nivelado como yo no lo tengo traten otra en el piso porque uno es más cansado 2 es más riesgoso este y te tardas más por estar acomodándote la incomodidad y todo eso te tardas más no aparte que lastimas tu postura entonces vamos a ocupar los burritos yo esto los tengo de dos metros de ancho y de altura a uno como uno 10 creo no me equivoco a una altura cómoda para que llegara a la altura de tu cadera muy bien entonces siempre tienes que ponerlos y que ambos estén nivelados tanto este está horizontal como la otra que nivelos que uno vaya a quedar uno así el otro vaya a quedarte así porque toda la estructura evidentemente te va a quedar chueca muy bien entonces siempre los colocas pones tu nivel y si hay que hacer algún ajuste lo pones el otro igual si tienes que hacer algún ajuste lo calzarás o algo yo por eso tengo las patitas más grandes aquí les tengo puesto una una tuerca entonces yo aflojo y muevo dependiendo porque mi piso tiene un declive y aparte no es recto si no tiene pues varias irregularidades no y te digo entonces entre uno y otro deben estar a nivel no importa si es más alto y el otro es que de un poquito más bajo no importa porque simplemente va a quedar así la estructura sea bien de ese abajo pero pues es lo de menos lo importante si es que no te queden las esquinas uno viendo para arriba así o el otro así así porque así va a valer todo el trabajo sale así como está ahorita que está todo desnivelado ahorita vamos a nivelar acá bueno entonces vamos a colocarlo y y y y y y y y